Silenciaron su propia voz Pero ardieron a gritos Desnuzaron su corazón Con los ojos abiertos Después del daño y la aflicción Volaron almas sin temor Quedan brujas de Salem, Salem Escucha el latido de la tierra de Salem, Salem Cojamos el testigo, acabemos con el dolor No os insistes morir, pero hoy ya no os quitaréis el valor Que sube aquí que tiembla el suelo Hoy despertamos del etálogo No os sentisteis por nacer Mujer Nuestro aquel arre al fin conjurará La hoguera que alivió la oscuridad Después del daño y la aflicción Volaron almas sin temor No quedan brujas de Salem, Salem Se escucha el latido de la tierra de Salem, Salem Cojamos el testigo, acabemos con el dolor Nos hiciste morir, pero hoy ya no nos quitaréis el valor Que no suele aquí que tiembla el suelo Mujer ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale! Escucha el nacido de la tierra de Israel ¡Sale! ¡Sale! Podemos ser testigo que hacemos con el dolor Nos intenten morir, pero hoy ya no nos quita ese valor Que no sube aquí, que en el suelo ¡Sale! 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 ¡Sale!